Y después que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara a favor del veto migratorio que prohíbe las entradas a los ciudadanos de siete países, el gobierno iraní dijo que la medida está demonizando a la comunidad musulmana. Los países afectados con la medida son Siria, Libia, Irán, Somalia, Yemen, así como Corea del Norte y Venezuela. A pesar de las protestas que se expresaron casi inmediatamente de ser publicada, la decisión de la Corte Suprema significa una importante victoria para el presidente Donald Trump, quien no perdió tiempo en celebrar vía Twitter. Dijo, la Corte Suprema ratifica el veto inmigratorio. ¡Wow! Los cinco jueces conservadores dijeron que la Constitución otorga amplia autoridad al presidente en asuntos de inmigración, por lo que el restringir ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de siete países, entre ellos Venezuela, figura dentro de sus facultades. La legalidad de las restricciones fue retada por quienes la consideran discriminatorias, porque Trump, desde su campaña presidencial, indicó su deseo de impedir que musulmanes ingresaran al país. Cinco de los países en la prohibición son de mayoría musulmana. Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien escribió la decisión, argumenta que los comentarios del presidente son irrelevantes ante la ley. Dice, La decisión de la Corte valida la tercera versión del decreto presidencial en la que se incluyó a ciudadanos de Corea del Norte y Venezuela. Y aunque las restricciones para los ciudadanos de esos países está limitada a ciertos funcionarios y sus familiares, habría sido suficiente para argumentar que no se enfoca exclusivamente en países musulmanes.